Sí, la verdad que una reunión bastante importante donde hemos sido invitados por el obispo Carlos Sánchez, el monseñor Carlos Sánchez, acompañado por el obispo de Concepción y el obispo adscrito de la provincia de Tucumán. Y la verdad que también ha estado acompañado por diferentes referentes de institución de la pastoral acá en la provincia de Tucumán. Y en ese sentido, con el doctor Juan Manzur, hemos venido a reunirnos, hemos venido a ponernos a disposición, no sólo para exponer lo que venimos haciendo como gestión de gobierno, sino también para escuchar la sugerencia que desde la iglesia se nos hacen, que de los diferentes sectores de la pastoral nos han planteado. Y no hay duda que hay preocupación, primero, sobre los niveles de pobreza, hay preocupación sobre los temas educativos, hay preocupación sobre la cuestión de la inseguridad en la provincia de Tucumán. Y con el doctor Juan Manzur hemos explicado tema por tema, ya que el gobierno de la provincia tiene políticas de gobierno para cada una de las áreas. Tenemos políticas que tienen que ver cómo ir combatiendo y mejorando la inseguridad en la provincia de Tucumán, como es el hecho de la incorporación de más personal, de más equipamiento, tecnología. Y además, por primera vez, tenemos una política carcelaria, construyendo una cárcel en Mejamín Paz. En el tema de la pobreza, no hay duda que se la combate con la creación de puestos genuinos de trabajo. Y en ese sentido, también, le hemos tenido la posibilidad de explicar el trabajo conjunto que nosotros venimos haciendo con nuestras economías regionales que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la industria y que tienen que ver con el comercio. Nosotros, en la provincia de Tucumán, tenemos trato directo con todas las cámaras empresarias, tenemos trato directo con todos los productores de las diferentes actividades y estamos reuniéndonos y estamos atentos y acompañándonos en cada una de las gestiones que ellos hacen. Tanto por el problema de la actividad citrícola, la estamos acompañando, hemos declarado la emergencia en la provincia de Tucumán por la seca. La reunión con el obispo y los obispos que hoy tuvimos acá, a la mesa del diálogo, que viene trabajando hace un tiempo, fue una reunión realmente muy, muy buena, fantástica. En el cual Osvaldo Jaldo ha podido mostrar claramente cuál es su plataforma, sus iniciativas, qué es lo que busca para la provincia, ha desarrollado un plan estratégico que tiene que ver con generar las condiciones para la inversión privada a través del abastecimiento de energía, a través de la ruta, a través de todo lo que tiene que ver con lo que es el Tucumán que buscamos. Y en ese sentido yo creo que fue una reunión extremadamente positiva en la cual pudimos transmitir, digamos, lo hecho hasta acá, pero fundamentalmente la planificación que haya hacia adelante. Así que ahí Osvaldo Jaldo realmente ha dejado muy claro cuál es el camino, el norte, el rumbo y a partir de ahí, obviamente, una reunión extremadamente franca. Lo que tiene que ver con lo que es la problemática del dengue, que hoy vemos muchas provincias argentinas que están sufriendo un incremento de casos y de la cual Tucumán es una de ellas. Ya lo hemos dicho, hay que intensificar todo lo que tiene que ver con las tareas de prevención, el descacharrado, evitar los lugares donde prolifera el mosquito, que es el que transmite la enfermedad y esta es una tarea en conjunto. Así que ahí lo que vamos a seguir intensificando es toda la prevención. Obviamente hay... Completamos esta ronda de encuentro, de diálogo con los candidatos a gobernador y a vice de nuestra provincia, ¿no? Compartiendo las inquietudes, las preocupaciones, las necesidades y con el propósito, con el anhelo de soñar y de poder llevar a cabo, cumplir el sueño de un Tucumán mejor, de un Tucumán de verdad que nos sintamos hermanos, en que podamos crecer en dignidad. Y esa dignidad desde la vida, el valor de la vida, y por lo tanto también, ¿no? La dignidad de la vivienda, del trabajo, de la salud, de la educación, de la seguridad, el respeto, ¿no? A cada uno y el poder dignificarnos también. Luchar contra esas... los horribles flagelos de la droga, la exclusión, ¿no? Los testimonios, Mauro, entonces, tras este encuentro. Sí, escuchábamos las palabras de Juan Manzur, Osvaldo Caldo y también del Monseñor Carlos Sánchez acerca del arroyo que mantuvieron. Bueno, acerca de las últimas situaciones por la jornada de ayer, lo que pasó con las lluvias, acerca de las inundaciones, sí le consultamos al gobernador Juan Manzur qué es lo que sucedería con la provincia, con los barrios, las casas que pasaron esta situación de vulnerabilidad y las familias que no tuvieron una buena noche, nos aseguró de que ya se está trabajando en el... de la mañana, a lo largo de la mañana, comenzó a recibir ya los informes de cuáles son los sectores afectados y ya hay personal destinado a estos barrios, a estas casas para solucionar la situación por las inundaciones en San Miguel de Tucumán y alrededor también de Tucumán, por supuesto. Muy bien, gracias, estimado. Bueno, ¿está en la esquina de dónde está usted? Bueno, ahora mismo se puede ver, estamos aquí en la esquina de Calle Sarmiento y Maipú, donde está la Escuela Nacional, Urquiza, pero... Bueno, ¿algún conocido por la zona? Vimos a un conocido, pero no nos alcanzó a ver, no nos saludó. Bueno. No sé si nos vio y no nos saludó. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿llueve? ¡Qué pena el casino cerrado! Sí, sí. Ya que mostró esa imagen... Sí, sí, es... ¡Qué pena el casino... Eso está moviendo, sí! ¡Qué pena el casino cerrado! Es la verdad que es una barbaridad que esté cerrado, ¿o no? Sí, eso está moviendo. Está cerrado y aprovechando también de un poco la publicidad para el año electoral, ¿no? Bueno, ¿qué actividad tiene a partir de este momento baja la persiana, no? No, no, todavía no. En este mismo momento vamos a estar también seguramente con material de lo que continuarán las reuniones del gobernador, que vamos a recordar que tiene una agenda tardía debido a la demora que sufrió en el seminario mayor. Y me preguntaba recién, Daniel, también cómo estaba el clima, si llovía, efectivamente continúa la lluvia. No está tan intensa como hace una hora, pero sí se recomienda salir con un paraguas, algún abrigo que pueda cubrir a las personas de la lluvia. Bueno, seguro que sí. Gracias, Mauro. Ya tendremos un nuevo contacto en un rato. Un abrazo, muy amable. Un abrazo, Daniel. Volvemos.